Tiempo de darle la bienvenida a Carolina Rocha, nos llevará al otro México. Caro, ¿cómo estás? Javier, muy buenas noches y te quiero llevar a los Altos Chiapas, a Matenango del Valle. Es muy conocida como la tierra del jaguar por sus artesanos, pero tienen unos bordados, una vestimenta que conocerla es realmente descubrir otro México. Ahorita soy la primera en difundir cosas nuevas sobre el traje típico de acá de Matenango. Por la necesidad más que nada, porque yo fui huérfana de padre y así comencé a empezar a abordar. A Matenango del Valle, este municipio de los Altos de Chiapas, entre San Cristóbal de las Casas y Ocozingo, es un pueblo artesano, conocido, pero por el jaguar, no por estas manos que tejen. Pues casi no tenemos mucha clientela, ¿por qué? Porque no es reconocido, siempre es reconocido aquí las artesanías de barro. En el taller de Elena, su madre Simona y ella terminan la maquila de una nueva prenda. La edad determina el número de colores que pueden usarse. Aquí puede caber unas 14 colores por lo joven. Una vez teniendo como uno o dos hijos, ya se le va bajando pues de los colores. Para mantenerse, en un patio trasero se dedican a la pintura del jaguar. Pintando la ollita, ¿verdad? Mi mamá no sabe hablar español, no entro en la escuela. ¿No tienes? Poquito. En casa de la otra Elena, no hay ni barros ni pinturas. Gracias por recibirnos en tu casa. No, al contrario, ustedes, gracias por venir a visitarme. Aquí es mi humilde casa, pueden pasar. Solo me dedico a esto, porque yo estoy sola. No tengo como traer leña, como sacar el lodo. Y por eso mejor me dediqué a esto, porque no necesita leña, solo necesita tiempo. Lo que abunda son sus hilos, su forma de vida, pues. Esta seda tiene ocho metros. Así, separo el hilo, para que así quede brillante. Aquí en Amatenango del Valle, pues nosotros le decimos coral chilil. Y la meto en la aguja, ya quedó. Marca la primer trama en sus telas con regla, con dedos, con uñas. Le saco un hilito, necesito ir contándolo. Le voy haciendo de tres en tres, o de cuatro en cuatro, dependiendo cómo se vea. A lo largo de la vida, las mujeres de Amatenango pueden usar de tres a seis blusas. Es este, que fue mi primer vestimiento. Seis colores, sí. Después, este, ya solo me lo dejé con cuatro. Los muchachos ya nosotros nos respetan como mamá. Ya después con esto, de tres. Y ya después, ahora de la edad que estoy, ya es esto. Cuarenta y dos, ya es esta. La vestimenta significa las flores. Este, el amarillo, significa el sol. Y la falda significa anochecer. Y los colores significa la edad. Si eres joven, es igual a mío. Elena comenzó bordando las de otras mujeres de la propia comunidad por un pago ínfimo. Me traían la tela, las sedas y estos hilos. ¿Y cuánto cobrabas, Elena? 800 pesos. Tengo que innovar algunas otras cosas más, como pie de cama, centro de mesa, bolsas. Y mire, cuando yo le digo que es un verdadero privilegio portar esta blusa tradicional de Amatenango del Valle, no miento. Generalmente lo usan solamente las mujeres nacidas acá, con todo lo que significa las rayas de colores, su edad y su madurez. Pero Elena, Lucía, que la estamos convenciendo, son de las pocas artesanas que han encontrado la forma de que turistas, de que personas de fuera puedan lucir orgullosos estos colores de la tierra que es mejor conocida como la del jaguar y ojalá pronto la del bordado tradicional. Ha innovado tanto que trabaja hasta en lienzos negros para vender al turismo y siguiendo patrones que conservan la tradición, pero que se amoldan al gusto de los que vienen de fuera. Yo nunca me cierro a mis ideas, siempre estoy aquí luchando por salir adelante y nunca digo que no, siempre digo que sí se puede. Está ahorrando para tener una máquina de tejer, pues una vez bordadas estas blusas, se deben retocar. Es emprendedora, seguro Elena lo logrará. Aunque gano poco, pues estoy feliz. Eso sí, ya cuando se trata de la venta, las mujeres pueden decidir cuántos colores y no son de la comunidad, porque a mí solamente me querían dejar cuatro colores y no doce como con las jovencitas, Javier. Fantástica, fantástica historia, que hay grandes emprendedoras desde luego y hay que darle el valor que tiene, no dejarlo únicamente en el regateo, al contrario, porque atrás de cada uno de estos trabajos hay toda una vida de esfuerzo y seguramente de éxito. Caro, muchísimas gracias, es Carolina Rocha. Mira, mira.